Me gusta mucho esto, viene con esto, está muy bonito, pero su precio... Tachitas proveedores confiables, bueno este vídeo es para ti, vamos a hacer la semana del importador, donde me encuentro ahorita en el mercado de Yigú, que es el mercado más grande del mundo, donde casi todos los importadores comp vienen aquí a comprar su mercadería y llevársela a diferentes países. Y después de caminar y caminar y caminar, por fin hemos llegado al distrito 2. Lo que tenemos en el distrito 2, señora Dayana, tenemos mochilas, carteras, herramientas, bicicletas, luces. Bueno, vamos para luces, que es lo que me interesa principalmente, que ya ayer hablamos con un proveedor, averiguar, me dice que me voy a dar la muestra, vamos a ir a chequear. Este es un clásico, no chicos, ustedes saben cómo funciona esto, te dan los golpes, te dan los golpes. Estaba apagado en este momento. Ahí lo va a prender el compañero. Aquí este la golpea. Está muy bueno, es muy bueno. Este es un clásico que ya está aquí mucho en China. Está muy, muy bueno. Miren, aquí tienes la clásica limpiadora de vidrio. Esta estuvo viral hace un tiempo ya. La camita, la camita, la limpiadora de vidrio. Todo lo que son temas de aplicaciones para la casa. Las que están aquí. Herramientas, herramientas. Más limpiadoras de vidrio por aquí. Muchas limpiadoras de vidrio. Estoy hablando de que aquí hay más de 7.000 proveedores. Este lugar es tan grande que se dice que es el tamaño de un estadio, el tamaño de 5 estadios nacionales. No me creas a mí, búscalo en internet. Quieres importar este producto que son como unos binolios para la pared, para ponerlos con alornos de decoración muy, muy bonitos. Pero tú no eres claro con el agente de compra. Entonces él va, se mete a 5 o 6 tiendas de aquí. Que hay bastante. Y te cotiza. ¿Pero por qué? Porque tú no supiste explicar qué material quiere ser el binolio. Qué tipo de características necesitas. De repente esta es una medida específica. De repente hay más grande, más pequeña. Tipos de calidad, diferentes tipos de cosas. Entonces eso es lo difícil. Esa es la parte que deben entender. Que si es por cotizar, se cotiza un montón. Pero las características del producto. Las especificaciones del producto. Esa es la que va a marcar la diferencia. Y lo que va a marcar el éxito de importación. No, no se trata de cotizar por cotizar. Se trata de cotizar con éxito. Para tener resultados concretos. ¿No? Miren. Todo esto y nos falta caminar hacia allá. Para el área de telefería y hogar. Nuestro recorrido. También hay sectores del distrito 2. Puedes ver todo lo que son ventiladores. Hay cosas para el hogar. Ya casi estamos llegando. Eso es lo que necesitamos. Para poder ver. Estamos a la mitad del distrito 2. Esto es inmenso. 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 Ya no habíamos venido al mercado Yigú. Pero no lo habíamos documentado así como ahorita. ¿No? ¿No? O corredes. Paneles solares. Afeitadoras. Este todo un poquito. ¿Es este? Sí. Este es el que nosotros estamos buscando. Es este. Este que estás viendo es muy caro. Porque son demasiadas luces. Vamos a buscar una versión más pequeña. Pero este es el que estamos buscando. Nosotros. Espero que les guste. Hola. Hola. Aquí lo tienes. Es importante que tienes que considerar. Si vienes aquí en el mercado Yigú. Este a las 5 de la tarde. Ya casi todo está cerrado. ¿No? Nosotros. Están las 4.49. Ya muchos locales están cerrando. Aquí te muestro un poquito. Este es el área de luces. De luces. Bombillos. Focos. Ese tipo de cosas. Este contacto y otro. Lo estoy mandando a las personas del grupo privado de nosotros de WhatsApp. ¿No? De alguno de los contactos de aquí. Porque no nos dan chance. Pero la idea educativa. Principal de este video. Es que puedan ver y analizar. Que productos hay aquí en el mercado Yigú. ¿No? Hay una página. Que se llama Yigú Go. Donde ustedes también pueden ver. Que tipo de productos hay aquí. Acá hay de todo. De todo. De todo. De todo. De todo. Aquí ahora vienen lámparas. Cosas. Compartadores. Mucha. Mucha. Mucha información. Está muy bueno. ¿Ven? Equipos para discotecas. De todo tipo de luces. ¿No? Nosotros estamos caminando. Pero a buscar las luces especiales que hemos visto. Un modelo nuevo. Para poder chequearlo. Están muy informados. Ya tenemos varios minutos caminando. Y seguimos por todo de cabello. Seguimos y seguimos. Cabello. 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 Cosas para el cabello. Linchitas. Cositas. Obvestiones. Todo. Todo. Aréticos. Pulseritas. Chucherías. Todo. Todo. O sea. Ya. Quieres inventarte algo. No. No. Miren. Esto es. Y aquí están inventabinos. De todo. 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 O sea. Toma. Todo. aquí lo que vemos son puros productos de bisutería estamos en el distrito 1 y aquí lo que vas a conseguir es puras linchitas colitas cositas de arrello chechería yo le digo es pura chechería joyería bisutería todo esto lo consigues aquí por montón quieres comprarlo y si ustedes están aquí este es el sitio aquí vas a conseguir todo esto de aquí todo 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 esto de aquí y esto de cosas todo aquí lo vas a conseguir todo esto todo esto aquí consigues todo esto todo esto te consigues por acá y por allá mira está por allá después vamos a ver esperamos que esto te sirva de algo para que tengas la magnitud aquí todas estas cosas esto está muy bonito pero su precio sacando como 140 dólares más o menos pero está a otro nivel viene con todo esto muy bonito entonces como la mía va cayendo y está muy bueno muy bueno con el pulsador y todo 140 dólares más o menos pues está muy bueno